Fue muy lindo que nos hayan invitado y tenido en cuenta porque en realidad era el aniversario nada más ni nada menos que 30 años de un estudio de danzas de Venado Tuerto que casualmente la hija de la directora viajó conmigo a Rusia y casualmente fuimos también las dos gracias a la profesora que nos toma los exámenes que en todos estos años tenemos la conexión y nos viene a visitar una vez al año que es la señora Ethel Lynch. Este estudio, así como yo en su momento le puse la valladera a mi salón porque había sido uno de los ballet que más me gustó en Rusia ellas por la amistad que tenían con Ethel y por el prestigio que tenía Ethel Lynch dentro de la danza le pusieron a su estudio de nombre profesora Ethel Lynch y es un poco la madrina. Entonces al cumplir los 30 años, nada más ni nada menos que Julio Boca que fue alumno de Ethel Lynch en el Teatro Colón quiso un poco agasajarla y vino, no es cierto, a pasar el día y se hizo toda una jornada donde él dio una clase después hizo una charla, mostró un video de su vida y la verdad que estuvo muy lindo. Y bueno, nosotros como alumnas, las chicas de San Carlos fuimos un poco privilegiadas por la relación que tenemos nosotros con Ethel. Hoy por hoy, esta señora, si bien muchos años fue a todos los lugares, un montón de lugares del país a tomar exámenes y a dar cursos, hoy ya es una señora mayor que bueno, decididamente está trabajando solamente en Venado por la relación que tiene y en San Carlos Centro porque le encanta venir y la relación que tiene con nosotros, así que imagínate que es un orgullo para nosotros y bueno, y no podíamos no acompañarle en esta oportunidad. ¿Cuántas niñas jóvenes fueron acompañándote y cómo vivieron esta experiencia? Y bueno, ahí como verán seguramente en las fotos, fuimos en una combi, el viaje es un poco largo, tuvimos que salir muy tempranito porque la clase era a las 10 de la mañana, si bien era clase para alumnas más grandes, la idea era que lo podamos ver, que podamos ver cómo él daba una clase, que fue muy linda, sacamos muchas cosas provechosas, cosas para corregir, cosas que aprendimos, que bueno, te cargan las pilas y ellas estaban muy ansiosas porque bueno, la realidad que es lo que uno le transmite, Julio Boca para toda la Argentina es como que es el mejor bailarín y bueno, y no es por ahí la etapa que ya están atravesando, pero para mí es un ídolo, es un genio, ¿no es cierto?, porque uno ya lo conoce de antes, ellas todavía son muy chiquitas, como él dijo cuando empezó con su charla a contar toda su vida, todo eso que han visto muchas nenas no lo pudieron vivenciar, pero yo cuando él fue el ganador del concurso de Moscú, yo también era adolescente igual que él, él ganó a los 17 años y bueno, yo también tenía 15 y era nuestro ídolo. Exacto, motiva desde otro lugar también. Por supuesto, no, para mí es mi ídolo. Flavia, ¿hay así como un semillero en relación a bailarines en nuestro país, en el interior, porque a veces vemos que a lo mejor en el interior hay más actividad que en otros lugares, ¿cómo lo ves vos? Y también la posibilidad de estar en contacto con gente que tiene que ver con la danza, como en esta oportunidad, seguramente charlan, intercambian ideas. Sí, yo creo que hay un gran semillero, pero la realidad que en Buenos Aires, como siempre, está todo. Yo tengo la suerte de tener relación con esta persona que te hace relacionarte con otras, bueno, Guillermo que está en Buenos Aires y en realidad el círculo del ballet es bastante chico, hoy por hoy con las redes sociales uno mantiene mucho contacto, qué sé yo, de pronto sos amiga y conocida de bailarines del Colón o del primer bailarín del Colón, o sos amiga de un amigo de Guillermo que está en el Colón, es muy cerrado el círculo. Pero bueno, no siempre se tiene la suerte de tener acceso a este tipo de cosas, porque bueno, por ahí ya te digo, el interior siempre está un poco más rezagado con eso. Igualmente, por ejemplo, las funciones en el Colón, las veces que yo fui es porque me han hecho favores de conseguir entradas, porque si no los abonos prácticamente lo utilizan las personas de Buenos Aires, al toque se llena la sala, ¿viste? Bueno, tuvieron la posibilidad entonces de estar con Julio Boca, uno lo conoce como bailarín, pero ¿qué impresión se llevaron como persona también? Mirá, para mí, excelente. Yo te digo, no es fácil, como él dijo a veces, él quiere paz y tranquilidad, porque te imaginas que ahí éramos muchos, la realidad que las chicas fueron con la expectativa de que le firme a todas las zapatillas, y bueno, y él no lo hizo porque era mucha gente, y la realidad también que se tenía que volver, porque dos días antes había estado en Londres, porque estaba poniendo un ballet en un teatro en Londres, y automáticamente terminaba la charla y tenía que viajar a Rosario, porque se iba para Montevideo, porque después de ahí ya se iba a otro lado, pero la realidad que cuando vimos el video y la magnitud de todo lo que él hizo, con todas las figuras que él estuvo, y que sea tan generoso de venir a estar con su profesora, que la que le enseñó, que seguramente en el video ustedes van a escuchar, cuando él dice que el bastón, que Ethel Lynch, cuando Ethel, nosotros trabajamos con un bastón las profesoras de danza, pero bueno, él recuerda el bastón debajo del pie de él, que no le dejaba apoyar el talón, y que eso hizo que él tenga buenas piruetas, y hasta el día de hoy, cada vez que hace una pirueta, se acuerda de la enseñanza de Ethel, o sea que fíjate que es muy importante, y la verdad que ella estaba feliz que le esté acompañando, porque no es poca cosa.